La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¿Quién me prestará un alma? Hoy tengo un año más, pero tengo un año menos He llegado a la etapa de los inventarios De poner mi vida en la romana del tiempo Analizar el debe y el haber de la jornada Me vestí con mi mejor cuerpo para salir al escenario Viví como quise vivir Saciando mi sed de vida sin permitir que me alcance el silencio Erré tantas veces como amé Amé tantas veces como perdoné Error, amor, perdón Ingredientes insondables de vida He sido impunemente feliz He sido patéticamente desdichada He dado, he recibido Volví del miedo Retorné al vientre Más siento que hace años Era mucho más vieja que hoy Soy una sobreviviente de la vida Mis deudas saldadas están Mi valija ligera va La romana me ha dado de alta Me ha dejado ir descalza Concediéndome el derecho a la paz ¿Ya hizo usted su inventario? ¿Cómo me hiere esta ola de un verde, verde menta? Me atraviesa con sus manos de agua Y su lengua de agua Me deja una máscara sembrada en pleno vientre Que no quiere abrir los ojos No quiere ver la inocencia perdida El mar se quitó el sudario Abrió sus labios de hagas verdes Para beberse la noche en extraño conjuro de lejanías Aguas de verde menta Que perdonan el olvido de medianoche Aguas que agitan el pañuelo sin puerto Ni adióses Aleja de mí Esta ola de verde menta Déjala que salte al vacío Con su cabellera de pájaro Que no me queme Su fuego de agua Que me ha enjaulado Al abismo de mi herida Al abismo de mi herida Que se queda el naví